ministro de salud confirmó que la lista de personas vacunadas no será pública el listado ya fue entregado a la fiscalía para investigaciones alcaldes del país se movilizaron en quito para exigir el pago de asignaciones y un plan de vacunación se registraron enfrentamientos con agentes del orden policía y fiscalía allanaron las oficinas del servicio de rentas internas en guayaquil por presunta defraudación tributaria y falsificación de documentos nueve personas fueron detenidas temporal invernal provoca afectaciones en cotopaxi guayas pichincha y los ríos las inundaciones dejan familias damnificadas y pérdida de cultivos nuevo caso de femicidio un hombre usó un cuchillo para asesinar a su conviviente en el sur de quito muy buenas noches bienvenidos a la emisión estelar del comercio tv esta es la noticia destacada del día al menos 64 afectaciones se registraron en seis horas de lluvia en la ciudad de guayaquil este lunes 8 de marzo personal del municipio hará un análisis de los daños para la ayuda humanitaria a los afectados en apenas seis horas de lluvia la ciudad de guayaquil recibió la tarde y noche del lunes 8 de marzo la misma cantidad de agua que se esperaba en todo un mes así lo asegura la vocera de interagua sumado a que la lluvia se pre las más fuertes precipitaciones se dieron en momentos de marea alta al menos 64 afectaciones en el área urbana producto de la lluvia entre ellas siete árboles caídos 18 zonas inundadas 39 calles y avenidas con acumulación de agua además un colapso estructural en monte sin ahí sin embargo no se registraron muertos ni desaparecidos tampoco hubo casos en los que se necesitará atención pre hospitalaria o de rescate mientras tanto se activaron dos equipos de evaluación de daños y análisis de necesidades del municipio de guayaquil para recorrer las zonas que se inundaron y así realizar una posterior entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas producto de la que hasta ahora es considerada la lluvia más fuerte del año informó celeste dueñas en urdaneta provincia de los ríos un grupo de familias han improvisado viviendas sobre un muro de contención debido a que sus casas están anegadas los agricultores de la zona están preocupados por las afectaciones en sus cultivos sobre el muro de contención donde improvisaron con plásticos y sábanas pernoctan varias familias afectadas de los recintos santa clara 1 y 2 en urdaneta el sector está bajo el agua así se observan las viviendas quienes no tienen canoas caminan con el agua hasta la cintura tuvimos que hacer esta carpita aquí para porque no teníamos donde dormir la casa está llena de agua y no teníamos donde dormir donde descansar y venimos hicimos la carpita aquí para poder descansar los vecinos también los vecinos también mi hijo que vive allá también mi hijo también hizo una carpita todos han hecho también este gracias a dios este muro más que sea para escamparse aquí hacer una carpita ya los niños andan en medio del lodo ellos temen que el río incremente su caudal a pesar de las circunstancias prefieren quedarse ahí casi a la interperie pero las familias se niegan a evacuar claro por el temor de perder sus últimas cosas que les quedan los agricultores de la zona también afrontan una difícil situación pues los cultivos han resultado afectados más de dos mil hectáreas entre cacao arroz maíz duro y banano podrían perderse ya que acá ya no ya está más cerca ya no vale porque ya vean cómo están están pudriendo con el agua ya tenemos desde el día viernes desde los ríos informó o de camacho cerca de 20 barrios del cantón machala resultaron inundados como resultado de más de 12 horas de lluvia alrededor de 10 viviendas resultaron afectadas por el ingreso del agua que alcanzó los 50 centímetros así amaneció la ciudad de machala calles convertidas en verdaderos ríos debido a las precipitaciones registradas la noche de lunes mismas que se extendieron hasta la mañana de este martes fueron más de 12 horas que hicieron colapsar el alcantarillado de varios sectores todos los años lo mismo ya estamos ya se les pide a todas las autoridades todos los años pero no hacen nada no sólo la parte céntrica de la ciudad de las palmeras resultó afectada en los sectores periféricos el panorama era más desalentador en barrios como la unión y virgen del cisne ubicado en la parroquia puerto bolívar se registró la inundación de cuatro viviendas perfecto todo aquí en mi casa lo que es mueble cama todo todo totalmente todo toda la noche empezó la lluvia hasta ahora en la mañana no deja de llover el agua comenzó desde las cuatro de la mañana comenzó a adentrarme ya el agua lejos de allí al sur de la capital la situación no varió el agua anegó barrios como el venezuela el caudal sobrepasó los 50 centímetros ingresando a algunas casas toda la noche aquí con miedo preocupados y estamos pensando bueno ya como esto no es propio tenemos que buscar a dónde irnos lo más grave se registró en el sitio san jose del cantón atahualpa una de las principales calles ubicada a un costado de la iglesia amaneció con enormes grietas y amenaza con desprenderse funcionarios de la secretaría de gestión de riesgos evalúan la situación para tomar la decisión de evacuar a varias familias que habitan allí informó richard ceballos recorremos el país torrenciales aguaceros en la tacunga y en distintos puntos del país dejan inundaciones hay familias enteras que han perdido sus enseres y sufren los estragos del invierno esto es tanicuchí en la tacunga el torrencial aguacero dejó las calles llenas de agua avenidas completas convertidas en verdaderos ríos y es que la fuerza de la naturaleza fue tal que sumada a las bajas temperaturas y con granizo incluido generó molestias y pérdidas en este sector los vecinos muchos de ellos perdieron gran parte de sus pertenencias el agua casi hasta las rodillas ingresó a las viviendas acabando con lo poco que tenían los habitantes de esta zona rural las camas se mojaron al igual que la ropa en seres y zapatos y si eso pasó en las viviendas lo más probable es que cultivos y animales también se hayan echado a perder nuestro personal con alrededor de siete efectivos con tres unidades asistieron a estas emergencias en donde tuvieron que realizar trabajos de desalojamiento de agua con algunas bombas destrucción el agua en algunos lugares dio hasta alrededor de 0 70 centímetros y en algunos otros lugares hasta un metro de altura y si eso pasó en la tacunga en quito tampoco para de llover avenida la prensa y vaca de castro este martes producto del torrencial aguacero colapsó una alcantarilla haciendo que las aguas se desborden sobre las avenidas mientras tanto en esmeraldas también se reportó acumulación de agua en viviendas al menos 30 familias en tachina río verde y san mateo resultaron afectadas los ríos crecieron provocando las inundaciones incluso en la carretera quinindé esmeraldas árboles cayeron sobre la vía provocando que los vehículos no puedan transitar y es que según el inami se prevén lluvias con tormentas eléctricas especialmente en la región interandina pero a nivel nacional también se registran aguaceros se solicita a los habitantes tomar las medidas del caso informó marilín jaramillo en la ciudad de guayaquil autoridades desarticularon una organización delictiva integrada por varios funcionarios del servicio de rentas internas que alteraban las claves de empresas para solicitar la devolución fraudulenta del iva el perjuicio bordea los 400 mil dólares la fiscalía investiga la presunta falsificación de documentos y defraudación tributaria fueron once los allanamientos y nueve los detenidos en una acción fiscal que investiga el presunto cobro fraudulento de la devolución del iva a tres empresas un contador que brindaba servicios a cincuenta compañías fue la punta del ovillo este cambio de usuarios y contraseñas permitieron endosar las notas de crédito generaron un perjuicio de alrededor de 400 mil dólares a tres empresas que en el desarrollo de la investigación han sido identificadas como perjudicadas según la fiscalía los inmuebles allanados se encuentran en la ciudadela la fae prosperina una urbanización de la vía a la costa y el cantón durán investigan los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos tres de los aprendidos son funcionarios del organismo tributario uno se les escapó las acciones se extendieron hasta las oficinas de la matriz en la avenida francisco de orellana norte de guayaquil de donde incautaron los dispositivos y equipos informáticos a favor de alrededor de cuatro personas que prestaron sus nombres su identidad y documentos falsos para beneficiarse de esta ilícita actividad se iniciaron en su debido momento los sumarios administrativos que conforme la falta que se ha identificado pues terminaría en destitución de los funcionarios de confirmar por supuesto las faltas correspondientes también lo generaron a través de la bolsa de valores y que se efectivizaban a través de depósitos y transacciones ya en efectivo los aprendidos aguardaban la audiencia de formulación de cargos en la unidad de flagrancia ninguno tiene antecedentes hasta el aguacero de ayer informó jorge escobar alcaldes de varios cantones del país llegaron a quito para realizar una marcha con el fin de exigir al gobierno central el pago de asignaciones pendientes y un plan de vacunación para los municipios que no pueden adquirir las vacunas llegaron de varios cantones de las provincias de la costa sierra y amazonía con banderas carteles pancartas y consignas se concentraron en el parque el arbolito en el centro de quito desde donde partieron con destino a carón de led el objetivo exigir al gobierno central el pago de las asignaciones pendientes demandar del gobierno que antes que se vaya cubra los mil cincuenta y tres millones de dólares que se la deuda a los municipios del país por la ley de equidad territorial por la 047 por la ley amazónica por concepto de patrimonio por devolución del iva que son las que están pendientes a los municipios del país están conscientes de la crisis económica y la escasez de recursos en el país por ello buscan dialogar con las autoridades y buscar acuerdos podemos sentarnos a planificar de qué forma cuánto va a cubrir hasta lo que le queda de gobierno pero no es que nos digan solamente que nos deben sino cuándo nos van a pagar nosotros no podemos llevar esa misma respuesta a nuestras comunidades aseguran que esto no se puede aplazar más pues la falta de recursos sumado a que han tenido que enfrentar temas de la pandemia que le corresponden al gobierno central los ha dejado en una situación crítica y del poco recurso que teníamos estamos al frente todavía de ellos proyectos sociales hemos detenido por falta de recursos sabemos que muchas obras se han detenido por falta de tener esa posibilidad económica además de ello las autoridades locales demandaron un plan real de vacunación sobre todo para aquellos municipios que no pueden adquirir las vacunas no lo podemos hacer como municipios pequeños porque comprar 10 mil 20 mil vacunas a una firma internacional a una farmacéutica no nos van a atender nunca además hay que sacar precios y en condiciones adecuadas yo pienso que los municipios podamos transferir pocos o bastantes recursos económicos directamente al ministerio de salud pública para que él sea quien compre la vacuna para nuestros ciudadanos y lo más importante no sólo la compra sino la aplicación a su arriba el centro histórico se encontraron con una plaza de la independencia completamente vallada y custodiada por la fuerza policial se registraron algunos disturbios al intentar pasar sin embargo más tarde una comitiva de la asociación de municipalidades del ecuador ame se reunió con el ministro de gobierno gabriel martínez aunque el ministro de economía mauricio pozo no estuvo en el encuentro se refirió al respecto mi mayor buena disposición con los señores alcaldes por favor mi total apertura para encontrarle una salida entiendo su situación pero hay que encontrar la salida que sea viable para ambas partes el gabinete general convocado por el presidente moreno trató la planificación y gestión gubernamental para los últimos meses de gobierno en este marco el ministro de salud como el secretario de gabinete brindaron detalles respecto del plan de vacunación y el listado de personas que se vacunaron en la fase cero el ministro de salud roberto farfán manifestó que existe un impedimento legal respecto de la entrega de los nombres de la lista de vacunados en la fase cero según los requerimientos legales se afirmó los documentos del estado serán enviados a las autoridades la confidencialidad de la historia clínica del paciente es algo que no se puede divulgar a medida que vayan llegando las peticiones judiciales competentes nosotros iremos pues acatando las mismas durante la intervención también manifestó que el gobierno antes de culminar su periodo constitucional dejará a la próxima administración no menos de 20 millones de vacunas adquiridas hay 20 millones de vacunas negociadas y pagos anticipados por esas vacunas sin duda este gobierno va a lograr vacunar o colocar por lo menos 4.5 millones de dosis hasta que termine el 24 mayo en función de los cronogramas que te están estableciendo las farmacéuticas en torno a las competencias que solicitaban los gats para adquirir vacunas contra el kobe 19 señaló no podrán gestionarse si en algún momento ellos quieren que nosotros deleguemos la capacidad de hablar con los con las casas farmacéuticas el gobierno nacional tampoco puede hacer esa delegación porque las casas farmacéuticas están directamente conversando con los gobiernos nacionales de los diferentes países en el marco de la reunión de gabinete además se confirmó que la provincia de galápago será la primera del país en culminar la vacunación total en la primera dosis del medicamento el día jueves es importante decirlo la señora vicepresidenta que es quien maneja junto con el señor ministro de salud el tema de la vacunación enviará cinco mil vacunas para que sea vacunada la primera línea de las islas galápagos con estas cinco mil vacunas se comprende que el trece por ciento del cien por ciento de ciudadanos del archipiélago quedará inmunizado nosotros estimamos que si las cosas caminan bien para fines de abril podríamos estar ya haciendo una cobertura mucho más amplia de la población en su conjunto tomando en cuenta ya aquellos que son población de 18 años para arriba luego de haber terminado con la población vulnerable y adultos mayores que es nuestra prioridad en esta próxima etapa que sería la segunda fase también estarían incluidos operadores turísticos informó javier rosero el irrespeto a los funcionarios municipales durante controles en fiestas clandestinas incrementó las autoridades aseguran que les quitan las mascarillas los escupen y han recibido hasta amenazas hasta el momento más de 300 trabajadores se han contagiado de kobe diecinueve esta es una pequeña muestra de lo que ocurre cada vez que en quito se suspende una fiesta clandestina tablas piedras ollas macetas y hasta doquines vuelan por doquier artículos que en varios casos llegan a agredir a funcionarios municipales y policías y lamentablemente conforme pasa el tiempo el nivel de agresiones incrementa a tal punto que ahora sorpresivamente se acercan a los uniformados violentando su integridad no solamente que nos insultan sino que incluso llegan hasta escupir a funcionarios sacan las mascarillas escupen y bueno y también palabras tan groseras que no se puede aceptar como por ejemplo si yo me muero tú te mueres si bien no se puede asegurar que tras estos episodios muchos funcionarios contraigan coronavirus en gran medida los hechos están directamente relacionados en la secretaría de seguridad se contabilizan incluso fallecidos a causa del kobe diecinueve en el mes de marzo del dos mil veinte hasta diciembre dos mil veinte tuvimos trescientos cuarenta y seis agentes contagiados de un total de mil trescientos treinta y dos de lo que va del año se han contagiado treinta y seis agentes más y un fallecido en su mayoría las fiestas clandestinas se realizan en espacios estrechos cuando abren las puertas se registran a decenas de personas muy juntas sin mascarilla y consumiendo alcohol hay jóvenes que ya en su estado de embriaguez no escatiman todo para tratar de insultar a las a las instituciones que realizamos estas intervenciones cifras municipales contabilizan que durante los fines de semana son no menos de 60 operativos de control los que se deben efectuar según las autoridades las convocatorias a las fiestas clandestinas dejaron de ser sólo para familiares y amigos ya no solamente están siendo clandestinas sino que ya se publicitan los eventos por las redes sociales poniendo en debate los resultados tras aplicar las sanciones establecidas en la ley desalojamos a las personas y de ahí no podemos hacer nada más que seguir apelando a la responsabilidad porque doscientas personas llevarles a un centro de detención provisional expuesto también a muchos más contagios es imposible y el marco legal tampoco nos da como para realizar este tipo de actividad en la última semana los reportes oficiales del cabildo señalan que al menos seis uniformados están en aislamiento informó sofía vintimilla chile supera a israel en temas de vacunación y se convierte en el país líder del mundo en el plan de inmunización contra el cobi diecinueve hasta la fecha más de cuatro millones de personas han sido vacunadas lo que representa a más del veintiún por ciento de la población total de ese país chile avanza a pasos agigantados estamos hablando de que ya no es el líder de la región sino de todo el mundo esto luego de registrar un promedio de 1.08 dosis diarias por cada 100 habitantes en las últimas siete jornadas del país así lo evidenció el último cómputo de datos que lleva adelante el programa de vacunación de la universidad de oxford y esto obviamente que nos llena de orgullo pero no a este ministro ni a los sus secretarios sino que debe llenar de orgullo a las alcaldesas a los alcaldes a la atención primaria y es que de esta manera chile supera a israel quien era considerado anteriormente el país que venía liderando la inoculación de dosis hasta la fecha chile ha vacunado a más de cuatro millones de habitantes lo que representa más del veintiún por ciento de la población de todos ellos setecientos setenta y dos mil y han recibido incluso la segunda dosis según varios expertos las claves de esta campaña de vacunación fueron el orden y la habilidad de negociación de vacunas además de las medidas tomadas por el gobierno nacional los centros independientes que sean de atención primaria hospitalario están cien por ciento con la camiseta puesta ya entonces no nos ha temblado el brazo al al que nos digan que mañana tienen que vacunar tres mil personas mil personas entonces todos estamos al pie del cañón inmunizando pero pese al éxito de la campaña de vacunación el ministerio de salud sigue registrando altas cifras de positivos por lo que para el jueves aumentarán las restricciones en varios lugares del país eso sumado a que se endurecen los controles sanitarios a los brasileños que lleguen a esa nación pues sólo en las últimas horas las autoridades sanitarias han contabilizado más de tres mil nuevos casos sumando un total de ochocientos mil contagios y veintiún mil personas fallecidas a causa de la enfermedad informó ismería solórzano el juez fernando muñoz tiene un plazo de quince días para presentar un informe al tribunal contencioso electoral que definirá su postura sobre el recurso presentado por jacu pérez que denuncia supuestas inconsistencias en más de veinte mil actas de la primera vuelta el movimiento de unidad plurinacional pachacútic celebra lo que denomina el primer paso para un posible recuento de votos parciales una vez que el juez fernando muñoz del tribunal contencioso electoral admitió a trámite la demanda del presidenciable yacu pérez en contra de los resultados numéricos proclamados por el consejo nacional electoral esas actas inconsistentes que hemos encontrado ya ahora mismo más de veinticuatro mil actas se las hemos entregado al tribunal contencioso electoral aspirando y esperando de que ellos con esas actas inconsistentes procedan a abrir las urnas el juez electoral tiene un plazo de hasta quince días para preparar un informe al pleno del tc el expediente consta de más de cuarenta y indígena sobre el alcance de la revisión de actas que esperan sea en todas las provincias si las inconsistencias están a lo largo y ancho de todo el país nos da la impresión de que fue un trabajo sistemático que a fin de que trataran de no que no nos diéramos cuenta el plazo que tiene el juez para resolver la impugnación podría interferir con el inicio de la campaña electoral que según el calendario arrancaría el dieciséis de marzo si la sentencia da paso a un recuento tomaría más tiempo pero esto no preocupa a una autoridad del consejo nacional electoral recordemos que tenemos aprobado un calendario electoral entonces ese calendario si es que en el caso de sufrir alguna modificación tiene que ser aprobado por el por el pleno del consejo electoral el consejero jose cabrera confía que el tribunal resuelva lo más pronto posible el recurso ya que los diseños para las papeletas para la segunda vuelta están aprobados ya la impresión con los nombres las fotos etcétera de los dos finalistas tenemos que hacerlo en cuanto nos entregue el certificado el tribunal contencioso electoral mientras el tribunal electoral no emite un pronunciamiento definitivo sobre la proclamación de resultados el cne no podrá avanzar con el calendario para la segunda vuelta informó Priscila cadena más adelante policía decomisó celulares durante allanamientos por las investigaciones del asesinato de Efraín Ruález en este caso familiares de alias yorki aseguran que es menor de edad y que no tiene cédula los detalles en breves minutos gracias por seguir en nuestra sintonía esta es la emisión estelar del comercio tv como lo anunciamos en guayaquil la policía realizó varios allanamientos donde encontraron teléfonos celulares presuntamente relacionados con los tres detenidos por el asesinato del presentador Efraín Ruález quienes también son investigados por delincuencia organizada autoridades explotarán la información de los dispositivos móviles para las respectivas investigaciones son los últimos allanamientos que buscan más pistas sobre el crimen de Efraín Ruález según la dirección nacional de investigaciones en cinco inmuebles encontraron algunos teléfonos celulares la información que contienen los celulares no ha sido tocada por no alterar el indicio obviamente el elemento de convicción ha sido puesto en cadena de custodia y en su debido momento la fiscalía ordenará la práctica las pericias respectivas sucedió en el distrito sur de guayaquil según el general nelson ortega el proceso de investigación nos ha permitido establecer un vínculo o relación de los tres sospechosos con la estructura identificada como los lagartos ellos se enfrentan dos procesos uno por el asesinato y otro por presunta delincuencia organizada sobre la versión de los padres de alias ñorqui quienes afirman es menor de edad tendría 19 años y alvarito 25 lo que nos hace ver que estamos frente a sospechosos que jóvenes que están actuando como parte de estas agrupaciones violentas que ya han construido una hipótesis sobre la cual aspiran tener certezas afirman es decir la participación de intermediarios en la actividad del delito y él o los autores intelectuales de este hecho bueno no le podría manifestar porque está en un proceso de investigación informó jorge escobar detienen a tres sujetos acusados de participar en el secuestro y asesinato de un menor de siete años en el carmen provincia de manaví los aprendidos confesaron que abandonaron el cuerpo del niño cerca de un río la desaparición y muerte del pequeño anthony de siete años conmocionó a los habitantes del carmen en la provincia de manaví según la policía nacional en el hecho estarían involucrados el ex conviviente de su madre y dos hombres que habrían sacado al menor de su domicilio para presionar a su progenitora para que vuelva con su expareja al niño le taparon la boca por evitar que grite y parece que aparentemente se asfixió el menor ante el hecho la policía dio con su paradero y procedió a detener a los involucrados uno de ellos confesó como asesinaron al menor la noticia llegó rápido a los habitantes de el carmen que indignados trataron de hacer justicia con sus propias manos por la problemática los tres ciudadanos fueron trasladados a chone para que la audiencia de formulación de cargos se lo realice vía zoom porque la población estaba bastante en ardecía quería quitarnos los detenidos según las declaraciones de los secuestradores el cuerpo del pequeño fue abandonado cerca del río pita en el carmen por ello equipos de la policía continúan en la búsqueda sin embargo las lluvias de los últimos días han interferido en el hallazgo de sus restos informó eric zambrano un presunto femicidio se registró en el sur de quito una mujer al parecer murió en manos de su esposo quien fue detenido la víctima recibió varias heridas con arma blanca y la pareja tiene dos hijos era la madrugada de este martes una de la mañana marcaba el reloj cuando los uniformados recibieron la alerta sobre un presunto femicidio en el sector de santa anita sur de quito y cuando llegaron allí estaba ella tendida en el suelo con un gran charco de sangre producto del violento ataque el cuerpo presenta dos cortes una en la región y hoy de y otro en el hombro lo cual produce el deceso así es todo se habría desencadenado tras una pelea entre la pareja una vez que se escucha estos estos gritos uno de los vecinos de ingresa y encuentra lamentablemente el cuerpo de de una persona de 31 años de edad de nombre giovanna p la misma que había sido victimada con arma blanca en este hecho violento al parecer el victimario fue su esposo de nombre es aníbal t de 36 años de edad quien habría acabado con la humanidad de la mujer se sabe incluso que el agresor habría ingresado a la vivienda forzando las seguridades en un vídeo captado por una cámara se ve como el hoy sospechoso aparentemente huye y lleva consigo lo que parece ser un cuchillo en la mano horas más tarde fue detenido pero para evitar que la policía lo atrape este dejó abandonado su vehículo se despliega un operativo policial en donde es ubicado al presunto agresor a cuatro cuadras aproximadamente de lo que deja abandonando el vehículo con un corte en su mano de ley derecha y varias máculas de color marrón en sus prendas de vestir la policía nacional explica que la pareja tenía dos hijos a dos niños de seis años y tres años todo ocurrió en un departamento vecinos del lugar se mostraron sorprendidos no sé si es que eran propietarios o si es que eran arrendatarios la policía se hizo presente estuvieron realizando de igual manera las investigaciones correspondientes el presunto femicida tiene antecedentes delictivos en 2007 y 2014 ahora la policía investigará el porqué del suceso que habría llevado a este hombre a cometer este terrible crimen pues en un pequeño lapso y quizá embargado por la ansiedad y los celos decidió terminar con quien en su momento fue su esposa y el amor de su vida por hoy las autoridades analizan si es que a lo mejor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia informó marilyn jaramillo